Hoy quiero gozar, quiero vivir en Salty Mueles Me haré ilusión donde el amor nunca se suele Que me librarás del corazón de Salty Mueles Y cantarás donde la voz a su querer En un grito de Salty Mueles y caminan 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video